Si los pulgones o la mosca blanca están acabando con tus plantas, quédate porque con el carrozo de una palta o aguacate podés hacer un insecticida casero y muy efectivo. Agarrás el carrozo y lo vas rayando, lo vas rayando hasta que te quede nada. Y se va a poner así, naranja. Lo pones en un litro de agua hirviendo y lo dejas reposar por 6-7 horas. Y así te va a quedar el concentrado. Ese concentrado lo diluís en 5 litros de agua, te queda 5 litros de insecticida. El carrozo o semilla de palta o aguacate tiene altos niveles de taninos. Esto lo convierte por sus propiedades en un excelente insecticida para pulgones y mosca blanca.